Con ganas de crear después de dominar por completo las baladas románticas y de desamor, Jesse y Joey siguen reinventándose. Tras terminar en mayo de 2018 su más reciente gira, el dúo compartió a través de redes sociales, que se encuentran trabajando en una nueva producción discográfica, que combina diversos géneros musicales. Además, el material podría ser un proyecto muy bilingüe, debido a sus orígenes pues su padre es mexicano, y su madre norteamericana. Los hermanos llevan en el negocio musical aproximadamente 13 años, y han experimentado con diversas colaboraciones como con Alejandro Sanz, gente de zona, Tommy Torres y Pablo Alborán. Es lindo salirnos del drama y poder relajarnos y tratar de mover los pies, la mayoría de la gente solo nos conoce por nuestras baladas y es curioso porque al inicio teníamos canciones muy movidas como Espacios y Delalo Chocolate y queremos retomar un poco esa parte, mencionó Joey en entrevista con Publimetro. Aunque aún no hay una fecha definida para este quinto material musical, Jesse comentó que ya cuentan con todos los temas que la conformarán, sin embargo aún están eligiendo la canción adecuada para Lanzarla como sencillo, tuvieron que pasar dos años para una nueva producción porque siempre que hacemos canciones nuevas nos gusta inspirarnos y nos tienen que emocionar hasta las lágrimas aunque sean para bailar. Ya hemos escrito ya la mayoría de las canciones que conformarán y en los últimos meses hemos apretado el paso para que ya quede listo. Morimos de ganas por mostrarlo y estamos decidiendo cuál canción es la indicada y ya faltan solo unos días para eso. Estamos a casi nada de anunciarlo. Indicio Jesse en la misma entrevista, a saber, en el 2000, los sencillos, Fight y, Mi Sol, nacieron de este conjunto también responsable de Llegaste Tú, uno de los primeros éxitos radiales del dúo mexicano. Recientemente, los hermanos estuvieron en Viña del Mar 2018, y en Chile se generó gran confusión para saber quién era Jesse y quién de hoy, lo cual se resolvió a través de diversos memes en las redes sociales.